Debemos celebrar que podemos contar gracias a diferentes aportes, creo que el más importante de ellos es el aporte que nos hizo nuestro Presidente de la Nación a través de unos fondos que nosotros pudimos adquirir, estas bicicletas eléctricas, creo que eso habla de un apoyo constante y permanente por parte de nuestro Gobierno Nacional en materia de seguridad, nosotros estamos trabajando permanentemente también con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde en los próximos días también van a venir equipo del Ministerio de Seguridad de la Nación y vamos a hacer un recorrido por los departamentos del interior, Santa María, Belén y Tinogasta, sumado a ello también agradecerle a nuestro Gobernador por los aportes realizados y a través de los cuales pudimos dotar de más parque automotor a las fuerzas provinciales, teniendo en cuenta lo importante que es para nosotros en materia de prevención del delito y las violencias, poder contar con herramientas en donde nosotros podamos ampliar los recorridos que realizamos, no solo en la capital, sino también en el interior de la provincia, que es donde también estamos haciendo mucho foco en materia de prevención, sumado a ello el equipamiento que acá tenemos con monitores que van a ser distribuidos en las diferentes comisarías para que podamos articular entre las diferentes comisarías y el centro de monitoreo SAE 911, seguir dotándolo de tecnología, de conexión permanente para que podamos tener toda la información en tiempo real, esto viene a marcar un proceso de digitalización que vamos a hacer con todas las comisarías, vamos a seguir equipándolos de tecnología y vamos a seguir trabajando para y por los catamarqueños y catamarqueñas en materia de seguridad, creo que hoy está clara la muestra de la importancia que para nuestro gobierno provincial y nacional esto implica y el compromiso por parte nuestra para seguir gestionando, como así también reforzar el compromiso de cada uno de los miembros de la fuerza de seguridad para poder trabajar y cuidar todo lo que nosotros podemos ir incorporando al parque automotor, en este caso las bicicletas eléctricas van a ser utilizadas con fines puntuales y específicos sobre todo en aquellos lugares públicos en donde exista mucha gente que vaya a recrearse, alguna actividad especial y vamos a sumar esto al trabajo que vienen realizando los motoristas, al trabajo que vienen realizando las camionetas y bueno, esperamos por supuesto siempre con el anhelo de tener buenos resultados con todo y como así también la camioneta que va destinada a Defensa Civil, que sabemos que el rol importante que cumple Defensa Civil en nuestra sociedad y también la idea es seguir dotando tanto a Defensa Civil como a incendios forestales de todo el equipamiento necesario para dar las respuestas a la ciudadanía de manera eficaz, rápida y ágil. Gracias por ver el video.